Como siempre, es muy grato, es un gusto platicar con Betty Manrique, del Partido Verde Ecologista, ahora diputada en el Congreso Local y coordinadora de tu fracción. Betty, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto en estar aquí nuevamente, Arnoldo. Un saludo a todos. ¿Y cómo te sientes en tu regreso al Congreso? ¿Cómo viste el Congreso de Guanajuato? ¿Hace cuánto fuiste diputada? Fui hace 15 años. Mi legislatura fue en 2003. ¿Cambian las cosas? Las cosas han cambiado un poco. Desde luego, cuando yo fui diputada, fui representación parlamentaria, estaba yo solita. Y pude, porque había como mucho más flexibilidad, participar en muchísimas comisiones. Hoy hay una rigidez en cuanto a quién participa y en dónde. Todo en base a los porcentajes, tratando, si en la medida de lo posible, de que los diputados estén afines a los temas en los cuales tienen mayores conocimientos. Pero sí hay como mucho mayor rigidez. Creo que la propia sociedad está empujándonos a tener que estar más de frente, más de cara a la sociedad, al estar dando respuesta con mucho más inmediatez. Pero en otras cosas lo veo igual, ¿no? En otras cosas lo veo igual. A mí me tocó una legislatura donde había 23 diputados de Acción Nacional, hoy son 19. Y en muchos momentos la conducta es la misma. Como si fueran los mismos 23. Hacer uso de sus mayorías. De pronto parecieran diputados. Mayorías mecánicas. Mecánicas y de pronto mudos. Porque es muy frustrante plantear argumentos, demostrar que uno tiene la razón y que aquello que uno está proponiendo puede ser bueno para Guanajuato y no obtener otra cosa más que el silencio. Y después una votación. Entonces, bueno, es... Un desdén hacia la argumentación. Exacto. Y eso le pasó a esta iniciativa para crear una Secretaría del Medio Ambiente que había presentado el Verde en la pasada legislatura y que ahora mandaron al archivo, Betis. Exactamente. Y fue muy lamentable porque había diálogo. De hecho, leí por ahí algunas notas que el propio gobernador se sorprendió de que se haya enviado archivo, la iniciativa, porque había diálogo. A ver, ¿cuál fue el principal argumento? El principal argumento fue... Es una descortesía que el Poder Legislativo le diga al Poder Ejecutivo cómo organizarse para gobernar. Sí y no. Constitucionalmente, legislar en materia de administración pública no es un asunto reservado sólo para el Ejecutivo. Es también una facultad de legislativo. Si el constituyente hubiera pensado hacerlo reservado para el Ejecutivo, pues lo hubiera plasmado. No estaba plasmado. Pero creo que más allá de esto me parece que hubo un asunto de filias y fobias y eso es lo que a mí me parece lamentable. Que si viene del Verde o si está defendido por Beatriz Manrique, entonces no pasa. Y creo que hoy, como lo repetí en varios momentos de este proceso, esta Secretaría le es mucho más necesaria al Ejecutivo que al Partido Verde como un triunfo político. Y el tono de nuestro diálogo era ese, precisamente. El tono de nuestro diálogo era si el Ejecutivo cree que puede presentar una iniciativa mejor estructurada que la que presentamos nosotros, adelante. Lo haga. La recibimos. Una cosa es el tema y otra cosa es la forma. Exactamente. Y, bueno, pues había diálogo. Estábamos platicando con la Secretaría de Gobierno. Habíamos tenido una charla con el propio gobernador, pero, bueno, de pronto... El diputado Sergio Contreras en la pasada legislatura tuvo varias reuniones de trabajo sobre el tema, ¿no? Se tuvieron reuniones de trabajo. Esta iniciativa no era una iniciativa desconocida para el Ejecutivo. De hecho, el anterior grupo parlamentario entregó copia de la iniciativa antes de ser presentada a la Secretaría de Gobierno. Bueno, a don Antonio Salvador, a efecto de que la revisaran. Inicialmente, había como la intención de presentarla juntos, el Ejecutivo y el Grupo Parlamentario del Verde. Sin embargo, me parece que ahí se metió un tema en medio, que era el tema de los medicamentos. Y hubo un pasito atrás por parte del Ejecutivo en esa intención. ¿El tema ambiental se estaría usando para negociar políticamente? O sea, al gobernador le hubiera gustado mucho cooptar a un verde que fuera más colaborador y a la hora que fue crítico decidió que siempre no, pero sin ver que el tema ambiental está ahí, con conflictos en todas partes. Hoy Guanajuato vive la peor crisis. Somos el tercer estado en la República Mexicana con más pasivos ambientales. Es decir, tenemos puntos de contaminación. Ahorita te consigo el dato, no lo traigo en este momento. A ver, no pierdas de vista que nuestro desarrollo industrial apenas va empezando. Ese es el punto, precisamente ese es el punto. Que no ha habido, a pesar de que durante muchos años el tema ambiental estuvo dentro del tema de desarrollo económico, era la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y ahí estaba el Instituto de Ecología y la PAOT. A pesar de estar en el mismo nicho, no avanzaban al mismo tiempo y entonces se impulsa un desarrollo económico con una gran fuerza, se apapacha a sectores económicos, como en el caso de Química Central. Fue apapachada, o sea, ¿para qué nos hacemos? Durante los 12 años que gobernó Acción Nacional, que tuvo a su cargo el gobierno federal, apapacharon y protegieron a uno de los mayores contaminadores del país. Y hoy, bueno, estamos viendo que al avanzar el desarrollo económico, porque pues ahí está, están las inversiones, qué tanto derraman equitativamente a los guanajuatenses, eso es otro asunto, pero las inversiones ahí están, pero no vino a la par un fortalecimiento. Te da mucho oxígeno al gobierno por las cifras que aportan al PIB. Sí, claro, pero el fortalecimiento. Un PIB que no llega a Guanajuato. No, y que no derrama en mejor calidad de vida de los guanajuatenses. Bueno, ya se tuvo una primer crisis y creo que es un aviso muy importante cuando los empleados de Mazda hacen oír su voz respecto de los salarios y de las condiciones laborales. Y hoy tenemos un accidente laboral con un trabajador fallecido. Exactamente. En la misma empresa. Entonces, bueno, aquí lo que me parece es que el tema ambiental ha estado en el discurso porque es políticamente correcto, pero no ha sido consecuente en las acciones. Y entonces avanza el desarrollo económico con las consecuencias que esto trae, el uso del agua, la contaminación del suelo, etcétera, y no avanza en el mismo nivel. Contingencias en la atmósfera en más ciudades del Estado. Sí, claro. Bueno, León ha tenido la más alta cifra de días con calidad del aire fuera de norma. Más de 100 días. En 2014 tuvimos 80 días y en 2015 más de 100 días con el aire con calidad fuera de norma. Esto quiere decir… Y las instancias que existen, la PAOT y el Instituto de Ecología del Estado, ¿están funcionando o no están funcionando? Mira, a mí me parece que son instancias muy débiles. Y la debilidad la reconoció el propio Ejecutivo cuando envió en su presupuesto una reducción del 44% al presupuesto. No reconoció su debilidad, sino que las debilita más. Pues sí, bueno, pues sí. Digo, me parece que si dice, a ti te voy a recortar el 44% de tu presupuesto con respecto de 2015, pues quiere decir que esa es una instancia poco importante, una instancia para la que no tengo planes. ¿No le estamos echando bronca a la federación por el caso de Salamanca, queriendo que venga a resolver así nomás con buena voluntad y por estar pataleando? Sí, nada más que no es tan sencillo y, vamos, fueron de los argumentos que yo les planteaba. No basta con tocarle la puerta y ponerle cara a las autoridades federales, cuando sabemos que de las últimas, tan solo el caso de Salamanca, de las últimas precontingencias, solo dos han tenido que ver con emisiones derivadas de procesos de competencia federal. Los demás han sido partículas PM10, que estamos hablando de emisiones de los coches, polvo, humo, quema de esquilmos, ladrilleras. O sea, yo nada más pongo como ejemplo el tema de los ladrilleros. En León, en Salamanca, en Pénjamo, en todo el Estado es un problema grave, es un problema grave y no es posible que hasta el día de hoy sigan en la incertidumbre. Es un sector social, es un problema ambiental social, están así, lo social con lo ambiental. Pero cada vez los ladrilleros están más conscientes de que tienen que entrar a procesos, pero si no hay certeza por parte de la autoridad normativa, que es el Instituto de Ecología, que les diga qué sí se puede, en dónde se puede y cómo, pues están en una incertidumbre absoluta. Y esto, bueno, pues desde luego es un reflejo de la debilidad del instituto. El instituto es un instituto débil, un instituto que pimponea cada que puede sus atribuciones. Lo más que puede se zafa, no es mi tema, no me interesa, no es mi tema. Las áreas naturales protegidas que se multiplican en los decretos, pero no funcionan como tales, ¿no? De hecho, bueno, ahorita se está viviendo el conflicto entre lo que sucede con el municipio y el ayuntamiento de Guanajuato Capital y lo que dice el Instituto Estatal de Ecología respecto de la bufa. Y esto, lo único que nos enseña es que es un instituto de ecología que está sometido a un cierto grupo de intereses económicos y en donde el gobernador ha preferido voltear a otro lado. ¿Por qué? Pues porque le genera ruido con algunos intereses de propietarios y demás. Este asunto que planteas entre el Verde y el Gobierno del Estado tiene ya varios episodios. Te voy a recordar dos por lo menos. El acuerdo con algunos diputados para sacar la respuesta a lo que fue la constricción aquí en León de las Corredas de Toros para Niños, que fue declarar la tauromaquia tradición, ya no recuerdo el nombre, cultural de Guanajuato. Sí, sí, fue una rudeza innecesaria, ¿no? Y luego el tema electoral, cuando les clausuraron una bodega, fueron el único partido sancionado por la Procuraduría de Justicia, ¿no? Pero fíjate, además… O sea, hay una guerra Márquez-Verde, aunque sea guerra fría. Yo creo que sí. Es una guerra y mi lectura es esta. El Partido Verde, a pesar de que a nivel nacional hay una gran alianza, en Guanajuato se hizo una alianza flexible, que es la más chiquita que permite la ley, 12 municipios, 8 distritos, nada más, con el PRI. Desde luego, ¿a quién hay que pegarle al partido que asumen, el más débil, que demostramos que no fue así? El tema de la bodega es un tema bien importante porque es el uso faccioso y el uso electoral que le dio el gobernador a la Procuraduría, con toda la complacencia del Procuraduría, porque el Procuraduría podría haber dicho yo no puedo hacer esto. Sin embargo, esa bodega era una bodega reportada ante el INE, registrada ante el INE, era la bodega de utilitarios estatal. Y cuando recibimos la orden de no repartir ciertos productos, entre ellos el cuaderno, el lápiz, la goma, la regla, se embodegan y se guardan bajo llave, porque la orden del INE era no repartir. No tienes que dejar en algún lugar, ¿no? Sí, la orden del INE era no repartir, no era destruyelos o mándalos al espacio, era no repartir y estos paquetitos escolares estaban guardados ahí. Entonces, vamos, fue a todas luces un uso faccioso de la Procuraduría. Llegaron 30 ministeriales, muchos de ellos con armas largas y lo que se llevaron fueron cuadernos, gomas y lápices, que es ridículo, ¿no? Pero sí, efectivamente fue una guerra muy frontal en contra del Partido Verde. En lo superficial tenemos una buena relación por parte nuestra, yo ya lo he manifestado, mi intención es no agredir cuando no hay necesidad. En lo superficial hay una relación. ¿Agredir o criticar? Pero, no, no agredir, criticar sí. Bueno, yo soy oposición. En la política no agredes, ¿no? Criticas y no es agresión. Bueno, esto que hicieron con la bodega, me parece que sí son agresiones. Pero en el sentido de tu participación en el Congreso, pues no creo que pasa. No, yo no, y además nunca ha sido mi estilo ni el estilo del Verde. El Verde no somos un partido que vaya al no por el no. No, de hecho, al principio arrancamos, me parece, llegando a acuerdos muy razonables. Pero sí hay ahí un, digamos, un permanente ataque que yo creo que tiene que ver con este crecimiento que tiene el Partido Verde y que en algún escenario de una posible alianza con otros partidos, esta suma sí puede resultar un poco inquietante para Acción Nacional. De hecho, no nos lo mandaron decir, ¿no? O sea, los mensajes fueron sumamente claros de que en caso de haber alianza los ataques serían contra el Verde. Y así fue. Pero se toparon con un Verde que es hoy la tercera fuerza política y no por casualidad, porque somos un grupo de gente que ha decidido capacitarse lo más que puede fortalecerse institucionalmente. Y hoy, bueno, pues no es Beatriz Manrique, como de pronto por ahí dijo el diputado Torres Origel, ¿no? No soy yo. O sea, a mí me puede pasar, puede sucederme, puedo no estar. Y el Verde sigue porque es un partido, es una institución cada vez más sólida. Oye, y en el archivo de la propuesta de la ley de medio ambiente, ¿cómo fue el trato? ¿Cómo fue la negociación política con Héctor Jaime Ramírez? No hubo. ¿Ganaste el debate de todas maneras? Sí, sí, sí. Desde luego yo tengo la convicción de que en el debate no había mucho para dónde se hiciera Acción Nacional. Este, porque precisamente esto que te comento, hoy es el Ejecutivo quien necesita esa secretaría. El propio gobernador en alguna ocasión expresó esa necesidad. Pero yo creo que Héctor decidió hacerse un paso atrás porque la decisión la tomó el diputado Torres Origel. Una decisión tomada para sorpresa de muchos, incluyéndome a mí, puesto que nuestra relación se había convertido en una relación de respeto, en donde íbamos avanzando cosas. Y en donde esta iniciativa estaba ahí, digamos, guardada, porque estábamos en el diálogo con el Ejecutivo, viendo a ver si el Ejecutivo va a presentar una iniciativa. Y entonces, bueno, ya veríamos si dictaminábamos juntos, si mandábamos al archivo la del Verde para que se dictaminara la del Ejecutivo. Entonces, fue sorpresivo. Y yo supongo que Héctor no quiere más conflictos al interior de su grupo. Y decidió, bueno, pues obviamente apoyar al diputado Torres Origel. Que dicho sea de paso, a mí me parece que no es de gente recta, que tú asumas una posición, que fue, vamos a mandar al archivo la iniciativa. Y a la hora de la argumentación no me contesta ni media palabra, pero sí sale a los medios y en el chacaleo se descoza el diputado. Esto a mí me parece que lo dibujó de cuerpo entero, ¿no? O sea, a la hora de la comisión... Con agresiones ahí, sí. Sí, porque a la hora de la comisión no me dijo nada, no me contestó nada. Yo argumenté, los exhorté a que hiciéramos nuestra chamba que era legislar. Si la iniciativa era perfectible, para eso nos pagan y bien. Entonces, bueno, mi intención era... No mal, como dice Juan Carlos. No, no mal, nos pagan bien. Entonces, bueno, a la hora que lo único que recibo es silencio y luego el iniciante de todo esto se descoza ante los medios haciendo una serie de improperios... Te da lecturas. Sí, me digo, pues se dibujó de cuerpo entero, ¿no? Yo voy a lo que tengo que ir al Congreso y así vamos el Grupo Parlamentario del Verde a legislar, a trabajar todos los días muy intensamente porque, uno, para eso nos pagan. Dos, es el compromiso que asumimos con nuestro instituto político y tres, tenemos la obligación de responder a la confianza de toda esa gente que votó por el Verde y nos ubicó como la tercera fuerza política en Guanajuato. Oye, pero el tema siguió, porque se propone una comisión ambiental en el Congreso, bueno, ya no habrá secretaría ambiental, pero una comisión ante la crisis que vive en Guanajuato y también te la rechazaron. También, también la rechazaron. Los argumentos del diputado Héctor Jaime fueron argumentos de no hay necesidad, hagamos lo ordinario, hay una comisión ordinaria, que la comisión ordinaria funcione, pero tal cual lo que yo les decía es sí, pero en esta comisión ordinaria no estamos representados todos. El Verde sí está y la preside, pero no está Morena, no está Nueva Alianza, no está el PRD. ¿Cómo se llama? Es la Comisión de Medio Ambiente. Específicamente. Sí, es una comisión ordinaria que atiende tanto asuntos de las áreas protegidas, la encabeza de la diputada Soledezma. Y mi intención era que pudiéramos fortalecer esta comisión ordinaria sumándose a la Junta de Gobierno, en donde garantizamos la presencia de todas las fuerzas políticas que hay en el Congreso. ¿Por el carácter emergente del problema? Exactamente, para atender una crisis ambiental que estamos viviendo en Guanajuato y para poder fortalecer la presencia del Congreso. Porque lo que yo les decía es, el Congreso no puede mantenerse al margen. Y si tenemos una comisión especial para seguir y para apoyar acciones que se den desde otros niveles, con la impostura de una comisión especial en donde estamos representados y donde están los coordinadores de los grupos parlamentarios, podemos acudir con mucho mayor fuerza ante Pemex, ante el propio Instituto Estatal de Ecología. Vamos, es una comisión que tiene un peso mucho mayor. ¿Y por qué? Porque la ley nos faculta para atender cosas específicas. Pero bueno, pues también ahí conté con el apoyo del PRI, del PRD, el apoyo de Nueva Alianza, pero el PAN, Morena y Movimiento Ciudadano decidieron no avalarlo y bueno, quedamos 21 a 15. Nuevamente, morimos con la cara al sol. No va la votación. Oye, y creo que el tema de género también, ¿no? Tú dijiste hace rato una frase, en el discurso suena muy bien, políticamente correcto, pero las acciones no avanzan mucho. Pues sí, ahí hay como rezagos institucionales. Hoy vemos que hay una inercia. Bueno, lo estamos notando en todas partes cuando toca a las instituciones el tema de responder con urgencias. Es una inercia y es cuando yo digo, independientemente de que pudiera parecer que por fin el Estado se puso las pilas, nombran a Anabel al frente del Instituto de las Mujeres en Guanajuato, que me parece que es una mujer capaz en el tema, pero no es Sansón. Si no la apoyan, Anabel sola no va a lograr grandes transformaciones. La transversalidad no está funcionando. La transversalidad no está funcionando y tan no está funcionando que hoy, nuevamente, fuimos testigos de que sigue habiendo conciliación. Rápidamente intervino el procurador y reorientaron, pero aún así es una inercia. Si te metes a la página donde está, esto que los obligó a hacer con Avim. Sí, con los 13 puntos que quedan pendientes. Donde hay un registro de los casos, de las cifras, un observatorio sobre el tema de la violencia de género, está actualizado a la fecha en que se presentó. Sí. Hace varios meses que no le ha metido mano a nadie. Exactamente. Como que se pase el examen, se afloja la atención y todo sigue igual. Es que cuando tú no haces las cosas por convicción, sino lo haces forzado por las circunstancias, conforme pasa el tiempo, aflojas el paso. No hay convicción. Ya estamos andando del tiempo. Así es. Para preguntarte, ¿qué se viene en el Congreso? ¿Está la ley de movilidad? Está la ley de movilidad. ¿La cuestión de anticorrupción? ¿Crees que vaya a prevalecer esta rigidez de la que hablas y el PAN escuche poco y vote mucho, nada más se aprocha? Mira, yo espero que no la ley de movilidad. Yo les decía que si el argumento de que una ley no está perfecta es motivo para mandarla al archivo, pues como va, hay que mandar al archivo la de movilidad porque le faltan 21 cosas. Pero no es la intención. Por lo menos nosotros tenemos muy claro que estamos ahí para legislar y tendremos que modificar esa ley. Le hacen falta muchísimas cosas. No tiene perspectiva de género, tiene un articulado que permite que en lugar de hacer cancha pareja, está favoreciendo ciertos sectores. El Estado no está para eso. El Estado no puede ni debe hacer eso. Entonces, esta ley necesita mucha mano. Viene el informe del gobernador. Nosotros como Partido Verde hemos lanzado una campaña porque somos los representantes de la ciudadanía. Entonces, la logística que se armó para la glosa del informe es mandar preguntas al Ejecutivo. Y nosotros se nos pueden ocurrir 20 preguntas, 30 preguntas a cada diputado, pero lo mejor es saber qué quiere preguntarle la gente al gobernador. Entonces, hoy el grupo parlamentario del Partido Verde ha lanzado en redes sociales la pregunta de ¿tú qué le preguntarías al gobernador? Mándame tu pregunta y nosotros se la hacemos llegar. Y bueno, pues estamos trabajando. ¿Esto lo que se hace en Facebook? Estamos haciéndolo vía redes sociales, en Facebook, en Twitter. Ya tenemos preguntas, preguntas muy interesantes. Hay una persona que pregunta ¿por qué insisten en autorizar tanta escuela, Patito? Salen muchos jóvenes mal preparados y luego frustrados. Hay preguntas como de mucha sensibilidad. ¿Y va a haber glosa con la dinámica de siempre? Glosa igual. Vamos a tener que enviar preguntas. Sí, es que no logramos llegar a un evento republicano que nos permitiera... Un diálogo entre pares. Sí, exactamente y en un ejercicio democrático porque o se convierte en la fiesta y en el besamanos del Ejecutivo o encontramos por parte de los representantes del Legislativo actitudes de o de lucimiento personal o de agresiones o de faltas de respeto con las cuales nosotros no estamos de acuerdo. De hecho, nuestra campaña dice, todo se vale, puedes preguntarle lo que quieras, nada más, no faltas de respeto. Entonces, bueno, pues ahí estamos trabajando con esta iniciativa, nos está yendo bien, hay mucha gente inquieta y preguntando y todas esas preguntas las recibirá el gobernador. Vamos a ver qué contesta. Muy bien. Betty, muchas gracias. Gracias a nosotros. Hay que vernos pronto con otros temas. Sí, por supuesto. Hoy fue muy legislativo el asunto. Así es. También hacía falta. Claro. Es Betty Manrique, Beatriz Manrique, diputada del Partido Verde Ecologista, todavía eres secretaria de Acción Electoral del Partido de Organización, pero además coordinadora de su fracción parlamentaria en el Congreso. Bueno, continuamos, vamos a una pausa.